Música Como les decíamos en el comienzo de nuestro programa de hoy, la situación actual no nos permite recorrer los diferentes destinos que el departamento de Canelones nos ofrece habitualmente. De todos modos, es un buen momento para ver televisión y para repasar en imágenes y en informes algunos de esos destinos de nuestro departamento. En este caso, les proponemos descubrir la Quinta Capurro de Santa Lucía. Una visita a la Quinta Capurro es un viaje verdaderamente asombroso al pasado y al encuentro con la naturaleza que bien vale la pena realizar en familia. Ubicado en la conocida Calle Ancha de la ciudad, Boulevard Federico Capurro, esquina Roosevelt, este predio de 9 hectáreas nos ofrece un paseo en calma para apreciar la belleza de cada rincón, dejándonos atrapar por el verde de su imponente jardín el buen gusto de la arquitectura de sus construcciones y sobre todo por la enorme carga histórica que este lugar encierra. El 20 de diciembre de 1873, Federico Capurro adquirió los terrenos a orillas del Arroyo de los Hornos, que pertenecían hasta entonces a Dolores Gil. En este predio cultivó junto a su esposa un enorme jardín al que adornaron con fuentes y en el que levantaron tres edificaciones que son obra del ingeniero Alberto Capurro. Este paseo, que fue declarado Patrimonio Histórico en el año 1994, nos lleva a revivir una de las etapas de mayor esplendor de nuestro país, cuando la ciudad de Santa Lucía era el destino principal de veraneo de las familias pudientes y aristocráticas a fines del siglo XIX. Cada pared, cada ambiente interior de la casona, cada sendero del jardín, repleto de especies naturales traídas desde Asia y Europa, nos instalan en ese pasado distante que parece revivir. Y una sensación muy especial, recorre nuestra piel cuando recordamos que por estos ambientes, que por estos senderos, estuvo no pocas veces el propio José Pedro Varela, amigo cercano de la familia, y que bajo esos árboles, que aún se conservan en el lugar, fue que el mismo buscó recuperarse de la tuberculosis que ya lo afectaba. También estuvieron en este lugar José Valle de Ordoñez y Juan Zorrilla de San Martín, por nombrar solo unos pocos referentes históricos de nuestro país. En su jardín, lugar preferido por los visitantes, los de ayer y los de hoy, el trazado de sus líneas y el microclima que se genera, lo convierten en una valiosa reserva forestal. Cercos de Boj y Mircine Africana custodian el sendero de entrada, a cuyos lados ya se puede divisar una importante arboleda. La Quinta tiene un vivero propio, donde se crían las plantas que luego serán cultivadas en el extendido parque. Canteros de lazo de amor, helechos, pasto inglés y junquillos abundan, al igual que las palmeras. Un coco chileno y una dactilera llaman la atención, ya que son ejemplares muy difíciles de encontrar en Uruguay. También hallamos un filodendro y un extraño árbol de papel. El extenso cañaveral merece un capítulo aparte. Es maravilloso recorrer ese sendero mágico, apreciando los efectos de luz que se generan y escuchando con atención el sonido de las cañas que se chocan cuando el viento sopla. Es realmente muy difícil hacer mención a todos los ejemplares y especies que la Quinta Capurro nos ofrece. Es más que un paseo. Es toda una experiencia que debe ser vivida, en familia y en calma. Es un destino recomendable, de los tantos que nuestro departamento canario posee. Un departamento famoso por sus playas y por sus paseos costeros, pero que tiene, para quien sabe buscar y para quien sabe apreciar, cientos de propuestas dignas de ser disfrutadas en cada rincón y en cada ciudad. Por motivos de la pandemia de coronavirus, muchos de los atractivos turísticos de Canelones se encuentran momentáneamente cerrados. Razón por la cual, les sugerimos hacer sus consultas telefónicas para coordinar visitas gratuitas a este lugar, una vez que el mismo quede nuevamente habilitado al público. También les recomendamos seguir la fanpage de Turismo Canelones para conocer más destinos de tu departamento. En los últimos días, algunos comercios de nuestros balnearios y ciudades debieron cerrar sus puertas por el escaso movimiento comercial. Otros, sin embargo, por ejemplo, en el rubro de los alimentos, mantienen abiertas sus puertas porque, lógicamente, son productos de primera necesidad. Nosotros estuvimos visitando a Pastas Caseras Celos para saber cómo están trabajando y qué medidas han debido tomar en los últimos días. Beatriz, antes que nada, gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes por venir. Es un placer recibirlos. Y bueno, aquí estamos. Queríamos saber cómo los ha tomado la situación actual que estamos viviendo con el coronavirus. Bueno, en realidad nos tomó de sorpresa, como creo que a todos los uruguayos, a pesar de que ya se sabía, se iba sabiendo, pero bueno, fue algo muy difícil. Nosotros, en primera instancia, habíamos pensado en cerrar el comercio para cuidarnos. Y después estuvimos pensando, tuvimos una reunión con el equipo de trabajo y bueno, resolvimos redoblar los cuidados que ya teníamos y bueno, resolvimos seguir dando el servicio por los clientes y por la fuente de trabajo, la fuente laboral también, ¿no?, que hay que cuidar. Por supuesto. Hay empresas que han debido, por ejemplo, enviar personal al seguro de paro. En el caso de ustedes, ¿cómo lo han podido manejar? Bueno, no, por suerte no nos hemos resuelto todavía por esa instancia. Lo que sí, estamos trabajando un poco menos en el horario, o sea, menos cantidad de gente, como que nos estamos turnando un poco, pero seguimos trabajando, tratamos de brindarle, como siempre, el mejor producto a la gente, a los clientes y agradecer también a los clientes que nos siguen. Es importante sentir la confianza que la gente nos deposita cuando viene hasta acá a la fábrica a comprar. Nosotros hemos tomado medidas de precaución, hemos puesto una valla para que no se acerquen las personas al mostrador, hemos alejado el post, hemos puesto un cartel que indica que solamente dos personas pueden ingresar juntas al local y, bueno, son solamente dos las muchachas que despachan, que antes eran muchos más, entonces eso hacía que se aglomerara más gente. Bueno, con este pedido que nos hace el Ministerio de Salud Pública, bueno, seguimos los consejos y la idea es esa que el cliente espere afuera. Medidas importantes, sobre todo cuando hablamos del servicio de alimentos, en el caso de ustedes, los supermercados, las panaderías, las carnicerías, medidas que hacen posible que ustedes puedan seguir atendiendo al público. Sí, claro, nosotros siempre hemos tenido buenas medidas de higiene como un negocio de comida que somos, pero ahora hemos reforzado las medidas de higiene. Por ejemplo, ya no entran los proveedores al local, la mercadería se recibe y se coloca en unos recipientes donde luego se le lava con hipoclorito, o sea, se higieniza nuevamente todo para poder ingresarlo. Y, bueno, después el lavado de manos frecuente, lo que nos pide el Ministerio, ¿no? El uso de guantes, el uso correcto del tapabocas en todo el personal, porque no solamente están usando el tapabocas y los guantes quienes están frente al público, sino también quienes elaboran, que a veces no se ven. Entonces, estamos por ahí teniendo mucha precaución. Importante saber si está funcionando en horario habitual el servicio de delivery, por ejemplo. Sí, sí, lo estamos incentivando además con esta propuesta que ha tomado el gobierno de Quédate en Casa. Bueno, nosotros también seguimos y le decimos a la gente si usted no quiere moverse hasta aquí, nosotros se lo llevamos. Y, bueno, este domingo tuvimos tres repartidores con entregas a domicilio y funcionó muy bien, funcionó muy bien. La gente mayor, tenemos mucho público adulto, está pidiendo y nosotros le estamos llevando a la casa. Recordemos cuáles son los teléfonos o las vías de comunicación para solicitar los pedidos. Bueno, el teléfono es el 437-566-37 y después nos pueden seguir en las redes. Las redes de pastas caseras y los Beatriz, gracias por recibirnos y gracias por el esfuerzo que ustedes hacen también para que podamos contar siempre con esas ricas pastas. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por haber venido hasta aquí. Y, bueno, serán siempre bien recibidos.